Los invitamos, amigos de Ahora Cerro, los invitamos para que vengan a Linares, al Museo de Linares, a visitar la exposición Los Cadetes de Linares, su historia. Un recorrido desde 1974 hasta 1982 en que fallece el fundador Homero Guerrero de la Cerro. Los esperamos en el Museo de Linares.